Tibugaz, precio y calidad en gasolina, presenta El clima, en CódigoVeracruz.com Durante inicio de semana aún se pueden presentar lluvias aisladas y ocasionalmente fuertes, especialmente en zonas montañosas y áreas del sur. Pero a partir del martes se prevé la disminución del potencial de lluvias. El ambiente será cálido especialmente en zonas de llanura y de costas. A hierba fresca y besos, a pasión y oscuridad. Hoy el aire huele a ti, pero ya no estás para recordarlo junto a mí. Te dejé inventar, te volví a amar Hasta que se asomó el día Y se encendió